En este programa, Manuel, siempre digo, voy a entrevistar a Manuel Granados. Entonces puse, voy a entrevistar a Manuel Granados, qué preguntas les haría, y esta es la sección del público. Entonces, mi compromiso es, yo hago las preguntas tal cual lleguen, ¿listo? Venga. ¿Listo? ¿Tú checas tu Twitter, personalmente? Sí. Ok, bueno, checa su Twitter, muy bien. Lissés Villar te pregunta, ¿realmente creen que fue bueno aliarse con el PAN? Como lo he dicho, es un tema más de fondo, que es la revisión del Estado mexicano, que es cambiar las reglas del juego para este país, que es tener una visión de avanzada distinta con mayores posibilidades de desarrollo para los mexicanos. ¿Hacer un sistema semiparlamentario? Lo que dé. Tenemos que asegurar también la mayoría en el Congreso para que esas reglas puedan ser modificadas. Ok. Jonathan Guerrero te pregunta, ¿qué piensan las propiedades de Alejandra Barrales? Bueno, si han sido construidas a partir de su haber como servidora pública, que todo está en orden, pues cualquiera puede generar... ¿Y tú crees que así es? Sí, un esquema de vida, ¿no? Siempre y cuando esté en la legalidad. ¿Y tú crees que así es? Que está en la legalidad. Sí, bueno, ella ya lo demostró, ya lo declaró, ya aclaró también esos bienes. Ok. Armando Miramontes te pregunta, ¿cuál es la causa que hayan dejado atrás sus ideales de izquierda si se hayan unido a un partido de ultraderecho? Bueno, hay fundamentales coincidencias. Por ejemplo, el ingreso básico o la renta... Esa era una propuesta del PRD, porque yo me acuerdo estando en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo combatió el PAN esa propuesta? Muchísimo. La renta básica es una propuesta del PRD. Así, ¿y ahora cómo la apoya el PAN? ¿Cómo los convencieron? Porque hay una claridad a nivel internacional de este desplazamiento, por ejemplo, en los taxis privados, en donde hoy ya no se utilizan choferes, sino ahora es a través de las tecnologías como se desplaza esa mano de obra o en las propias empresas. Esa realidad nos tiene que hacer reflexionar sobre el futuro de las sociedades y qué vamos a hacer para que pueda haber ingreso en las familias. ¿Y alcanzar un ingreso básico para todos? Bueno, en el máximo de satisfactores, de menos a más. Es decir, quien menos posibilidades tenga de ingreso es a quien se va a preferir. O sea, no va a ser todos parejo, igual. Gradual, en términos de hasta donde el recurso público alcance. Ok. ¿Cuál es su opinión? Te pregunta Giovanni BG sobre la decisión de que los actuales dirigentes perroistas hayan traicionado a los principios de su partido y se hayan aliado con la otra derecha como el PAN. Bueno, ya lo respondiste. André, que te pregunta, ¿qué opina de que todos, de todos los militantes que se están saliendo de este partido hipócrita y mentiroso? Así es. Bueno, la verdad es que también se ha generado un tema mediático de quienes se salieron que dicen que 50 mil militantes se van. ¿En el Estado de México? No son una expresión del PRD. Esa asociación civil no es una expresión del PRD. Si tuvieran o hubieran tenido en su momento esa fuerza, tendrían mayores consejeros dentro del PRD, cosa que no es así. Pero adicionalmente yo no he recibido una sola carta de renuncia de esos 50 mil o de esos 20 mil en mi escritorio. Entonces, pues ahí sí yo seré muy riguroso también para decir que en cuanto me lleguen, pues lo haré saber, pero hasta este momento ninguna me ha llegado. Carlos Juárez te pregunta al PRD México sobre el tema de la congruencia. Se me parece imposible que llegue el momento de la militancia real del PRD vote por el PAN contra ANLO. Es antinatural. Al PRI le dices que la gente no olvida el gasolinazo, la inflación, el precio del gas, la inseguridad, más la corrupción. ¿Te preocupa esto? Bueno, nosotros hemos generado un acuerdo muy amplio con nuestras dirigencias estatales. Yo me estoy abocando a recorrer el país para difundir el mensaje y la estrategia del PRD para decir que hay un acuerdo en lo general por el frente, que el bien mayor es el bienestar de México, de los mexicanos, que tendremos una agenda legislativa común, pero que cada uno de los partidos tendrá independencia y autonomía en sus iniciativas, en sus decisiones, en la forma de seguir conduciéndose en los próximos años. ¿Tú vas a ser presidente del PRD de cuánto tiempo? Bueno, me han electo por tres años y es lo que estatutariamente se establece. ¿Pero si ganas, te irías al gobierno de una coalición? ¿Hasta este momento yo no pienso en ningún cargo de elección? No he pedido tampoco serlo, ni ser diputado, ni ser senador. Mi trabajo principal es estar 100% concentrado en este ejercicio democrático. ¿Y tu mayor reto? Ganar la presidencia de la República. Gracias, mamá. Gracias.